Hemos empezado por el final, pero vamos ahora a empezar por el principio. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si nos vamos a un lugar que para usted tuvo una significación muy especial? Pero ¿qué le parece si usted... ahí nomás, mire, mire, ahí abajito, su mano izquierda, saque una cosita, saque lo que hay ahí. Adelante. Ahí, eso es. Ah, sí. Eso es una teja. Para que me acompañe en la noche. Sabemos que eso es muy dulcera. Soy muy dulcera. Muy dulcera y las tejas creo que con limón y manjar blanco. Me encantan los limones con manjar blanco que hacen en Ica. Yo no soy muy da al caramelo que hay encima, pero me encantan las tejas y no es algo que tuvo un significado para mí. Tiene un profundo significado. Tiene un profundo, claro. Ica, mi infancia. ¿Qué es Ica? Como tiene un profundo significado y quería... disculpa que te corten, pero te lo quiero decir porque después se pasa el programa y no te lo digo. Yo voy a... tú has hablado de sinceridad, que el público es sincero y yo siempre he sentido y valorado tu sinceridad, tu entrega a mis canciones y en los momentos que yo he decidido estar callada, tú siempre me has tenido en pantalla. Estoy muy agradecida. Uno admira, admira a una persona y ya está. Eso era todo. Y bueno, Alicia Rosa Maguiña Málaga, ¿estoy bien? Alicia Rosa Maguiña. Alicia Rosa Maguiña Málaga nació un 28 de diciembre de 1900... De noviembre, noviembre. De noviembre, perdón. De noviembre de 1900... Acá, no, yo lo he puesto al revés. 28 de noviembre de 1938. Está próxima a cumplir 73 años. Guapísima. Erguida. Siempre, siempre muy, pero muy bien. Y bueno, nació en Lima, luego se fue a Ica cumpliendo un año, ¿verdad? Sí. A su padre lo nombraron ese... Vocal de la Corte Superior de Ica. Y esas experiencias, yo sé que las ha contado usted muchas veces en muchas entrevistas, pero queremos escucharla aquí en Cántame Tu Vida. ¿Cómo fue esa experiencia vivida en Ica? Yo creo, ahora saco la conclusión, que en Ica yo conocí el Perú, ¿no? Yo siento que conocí el Perú a través de todos, de todas sus vertientes. Estuve en un colegio particular, pero que era un colegio al que acudían los hijos de todos los pobladores de Ica, bueno, de los que iban a ese colegio. Estábamos en carpetas, que entraban tres personas, pero ahora vamos cinco. Yo me sentaba junto al hijo, bueno, no voy a decir el apellido ahora, de quién, pero el apellido sí, para mí son apellidos entrañables. Tipiani, Uchubia, Tataje, Aparcana, esos apellidos de Ica yo desde acá les mando un beso. Nunca me he olvidado del colegio, nunca me he olvidado de mis amigas del colegio, de ese colegio después en Lima, ¿no? Claro. Pero son sabores, sentimientos, olores, yo no entiendo a la gente que quiere poner verde el desierto, yo no sé por qué quieren cambiar lo natural siempre. Yo amo el desierto, amo las lunas, amo hasta las paracas que hay en Ica, ¿no? Que son fuertísimas, esos ventarrones, los guarangos, en fin, lo tengo todo acá en el corazón, claro. Dígame, ¿y a qué edad regresó? Más o menos he regresado a los 12 años y fue curioso porque había empezado el año escolar y yo había hecho sexto de primaria en Ica, pero ya ese año habían anulado el sexto de primaria. Entonces, al colegio al que me querían poner mis padres era imposible porque las monjas de ese colegio, que era el Sofiano, dijeron que chica de provincias traía malas costumbres. Entonces, eso me quedó grabado, aparte de las experiencias que yo había vivido como testigo en Ica y bueno, me pusieron el Santa Úrsula donde fui muy bien acogida, pero yo tenía pues con lo que siempre cuento un obstáculo para mí, el idioma alemán. Y yo tengo mucho sentido, el ridículo, entonces sentía que yo no pronunciaba como mis compañeras que habían estado juntas desde Kindergarten. Entonces, eso fue mi dificultad en el colegio, pero me acoplé muy bien, me integré. Dígame, Alicia, cuando usted viene aquí, ¿hace una canción para Ica? Sí. ¿Le hace una canción, sí? Sí, yo hice primero Inocente Amor, después hice La Apañadora, con el recuerdo de la España, porque yo hice como chica, yo oía La Apañadora. Inclusive lo he puesto en mis discos así, y es Pañadora. Ah, La Pañadora. Es La Pañadora. Pero ya se quedó con ese nombre, y lo hice desde Lima, pero también hice Ica Mañana Hoy, porque siempre he querido volver, porque tengo el recuerdo de esa Ica, para mí maravilloso. Claro, ¿qué le parece si escuchamos justamente esa canción? Adelante, chicos, venga. Ica Mañana Hoy, mañana. 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 Mi papá nació en El Callao cuando vinieron sus padres a vivir acá, a la costa, pero mi mamá... Cantaba muy lindo. Cantaba muy bonito, era muy alegre. Yo creo que la más artista era mi mamá. ¿Ah, sí? ¿Ella tenía una guitarra? Ella tenía una guitarra de doce cuerdas de metal, que es donde aprendía a tocar de oído. Ya. Y bueno, pero ella cantaba otra música, no cantaba música, cantaba música de María Griever, o canciones de Pérez Freire, un señor chileno, un compositor. El compositor de la yayayay, pero tenía otras canciones que cantaba mi mamá, canciones mexicanas, pero más que nada canciones. Me decían canciones como La Casita, que era mexicana. ¿Ya? Una que es que de dónde, amigo, vengo, de una casita que esa. Cantaba tangos. Pero a ella no le gustaba, las cantantes de moda, si no le gustaban Mercedes Simone. Ah, pero Mercedes Simone. A quien yo nunca escuché, pero mi mamá decía, esa es la mejor cantante de tangos. Claro, claro que sí. Mercedes Simone, mi mamá siempre la mencionaba también. Bueno, después Olinda Bozán, había una serie de cantantes y de actrices a la vez que lo hacían muy bien. Bueno, a ver, quiero escuchar una canción de esas que cantaba la mamá. Bueno, este, tú, sí, a ver, bueno, a ver, ojalá no te salga la voz de la mamá, no te va a salir. Pero, pero, a ver, esa canción que cantaba doña Alicia.